Leticia Escribete Levanten al señor voluntario Fuertes los aplausos para el caballero Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, 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 ayuda Me va a perder los oídos Que luce Que luce, que luce, que Que luce, que luce Que luce, que luce Que luce, que luce No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.